Bien, analicemos el trigo ahora Sabemos que hay algunas chacras que ya se están levantando Con buenos rendimientos y buena calidad Hay otras que aún todavía no están prontas Todavía falta maduración ¿Cómo estás observando eso? Tú que estás en este momento en el interior Has parado en la ruta para atendernos Lo cual agradecemos mucho Pero bueno, el trigo parece que viene bien Exactamente Lo que estamos viendo de cosecha directamente Los recibos, por lo menos en la zona litoral Que es la que me toca andar ahora Que estoy un poquito mirando Son muy buenos rendimientos La verdad que muy buenos rendimientos de trigo Calidades excepcionales Con niveles de proteína muy buenos Con peso ectolítrico también muy bueno Y bueno, con un gradiente y un poco más complejo Cuando uno pasa al río Negro al norte Donde no he tenido oportunidad de estar ahora Últimamente viendo cómo sale Pero sí hablando e interactuando con varias empresas Y productores que están teniendo alguna dificultad Producto del exceso de lluvias Y también algunos vuelcos y demás que se dieron Y bueno, ahí sí se está viendo algo de brotado Que podía aparecer Falling number bajo Y está apareciendo también algún problemita de calidad Que bueno, que habrá que ir viendo La magnitud que tiene Que hoy, como tú decías Lo último que se está empezando a cosechar es el trigo Yo creo que hoy acá tenemos 31 grados Hay un día muy soleado Muy propicio para la cosecha Una de las faltantes que está viendo son los camiones Que obviamente no dan abasto Porque cuando las cosas rinden bien Las máquinas sacan mucho Bueno, los camiones están siendo una limitante Hoy la logística es compleja Pero creo que el grueso de trigo Seguramente va a arrancar Entre fines de esta semana Y principios de la otra Y va a ser una zafra que se espera Si todo marcha bien con el clima Que por acá en la litoral viene bien Para el 10 de diciembre prácticamente Haber liquidado una cosecha Y si Dios quiere haber sembrado Una zafra de verano interesante Así que estamos esperando buenos rendimientos Y buena calidad Bien, ¿y qué perspectiva tenemos para la soja? Bueno, soja tenemos una perspectiva buena Digamos que hoy en un contexto Donde la producción mundial Ronda las 400 millones de toneladas Esperábamos un mercado deprimido En cuanto a precios Pero bueno Brasil está con sus complicaciones El año pasado Bueno, nosotros tuvimos muchísimas complicaciones Cosechamos menos de un 25% De lo que es normal Argentina también El otro año anterior fue Paraguay Con lo cual A nivel de stocks por suerte No hay una gran acumulación Pese a la gran producción que se da Y este año Bueno, si Brasil Se manifiesta con esos problemas Que hoy se están dando Va a dar un número interesante para Uruguay Y acá lo que viene un poquito demorado Es la siembra de primera Creo que ahora estará cerrándose O finalizando Pero viene un poquito demorada Para lo que sería lo ideal Y lo que sí viene muy bien Son las siembras de segunda Como decíamos Con esto que se está cosechando Atrás de colza De cebada y de trigo De algunas avenas también Que viene Que viene a un ritmo muy bueno Y va a llegar a un área Interesante Si Dios quiere Habrá que ver Qué pasa Si en algunos lugares Que hubo alguna pérdida Por exceso de lluvia O alguna cosa Cómo estamos de semillas Recordamos que el año pasado Fue complejo La producción de semillas Por la baja producción Pero entendemos Que vamos a andar En un área interesante Y que bueno Y que maíz también Va a jugar un papel importante Posiblemente Con algún récord de área Que está interesante Que venga He estado hablando Con algunos productores Y hay mucha expectativa En materia de sorgo Para exportación Así es Una de las cosas Que bueno Ahora nuestro presidente Y el ministro Estaban en China Varios ministros Otra vez se consolida Esa buena relación Otra vez se volvió A hablar de negocios Y de cosas para adelante La verdad que Cada noticia Que recibimos de allá Es muy buena Nosotros cuando Estuvimos en mayo Con el ministro Tuvimos conversaciones Muy fructíferas Y con una necesidad De avance Muy importante En el sorgo Porque lo veíamos Como un cultivo Que realmente puede impactar En zonas distintas Donde está la agricultura Tradicional Un cultivo que genera Muchísimo volumen Por hectárea Lo cual También eso Digamos Permea a otros Por ejemplo La cadena de camiones El transporte El acopio Hay muchísimo grano Que empezaría a jugar ahí Bueno Tuvimos la firma Finalmente del protocolo Y después Hicimos la auditoría Y quedó Finalmente habilitado Y no solo eso Al mes de estar habilitado Ya hicimos la primera exportación Y ya hay dos o tres más Empresas Que están Con los requisitos Y seguramente Exporten en estos días Así que Creo que Sorgo tiene una expectativa Muy interesante El precio hoy En el mercado Supera maíz En unos 20 dólares Por tonelada Obviamente son cultivos distintos Son tecnologías distintas Son cosas distintas Pero es un cultivo más Pero es un cultivo más Que está en el verano Y que claramente Tiene una demanda interesante Y unos precios Que hoy Ya reales Permiten a varios Empezar a sembrar Y pensar en esta campaña En el sorgo Para exportar El año que viene Y en función Es un cultivo más Así que te agradezco Así que te agradezco mucho El haber El haberte detenido En la ruta Para atendernos Y bueno Reconfirmamos La amabilidad De siempre Era el director De los servicios agrícolas Del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca Leonardo Oliveira Aquí en Charrúa TV Agronoticias Pausa Y retornamos